MEGADIJ TESTA, 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 TESTA! Vai, vai, vai! Vai dançar aí, hein, Marcel? Não é funk, mas é muito próximo Próximo DJ... Ó, ó..olá, Lacerda, ó Cláudia Que é Focke do Jegs em versão Remix Chegando por aqui, Ricardo, que ficou... Com o Reggaeton Fala ahí Ricardo, ¿tranquilo ahí? Tranquilidad total, ansioso para tocar sete, ritmo legal, me gusta mucho, pero nunca toqué. ¿No había hecho sete de estilo? Nunca en la vida. Eso es muy bueno. Vamos ver, eso es genial del desafío, ¿no? Eso es genial, eso es genial. Es el desafío de tocar algo que nunca tocó. ¿Y las músicas que vas a tocar son nuevas? Cara, de 2014 para acá, yo creo. Hay música nueva, hay música más, la mayoría es antiga. El regatón de la época que yo empecé a escuchar regatón. ¿No llegaste a escuchar gasolina, entonces? No, yo escuché, pero no gustaba esa, no. No, ella tiene gasolina, taca de gasolina. ¿Sabía que gasolina llegó a tocar en Chatanuga? Para ver tanto que ella es antigua. Yo tocava ella en Chatanuga. Es de 2007, 2005. 2005, 2005. Yo tocava ella en Chatanuga. No, no es tan antiguo. No, no es tan antiguo. No. 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 Es una música tocada por un DJ, ¿no? Ahí no, ahí no, ahí no. Ya estuve tocando un pandeiro en un campeonato de esos de la vida, ¿no? Pero ahí es historia. Muchas historias. Comenzando con Maluma. Aprovecha-me. Manda ver, Ricardo. Manda ver, Ricardo. Manda ver, Ricardo. Ah, baby. Check tu corazón. Se acabó el tiempo. Tírame en los ojos, sabes que no miento. ¿Qué te estoy haciendo? Hacemos el intento. No, no, vive un momento. No lo pases tanto, se acaba el tiempo. Tírame en los ojos, sabes que no miento. Tengo esos segundos, no sé lo que siento. Sé que es fácil. Tú no te enamoras. Solo me va a estar en par de horas para demostrarte que eso es algo aparte. Aprovechame para ver que tal vez mire que no volveré a buscarte. Prometen no extrañarme, no, no. Aprovechame para ver que tal vez mire que no volveré a buscarte. Prometen no extrañarme, no, no. Prometen no extrañarme, no. Prometen no extrañarme, no, no. Prometen no extrañarme, no, no. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu malo pica y tensión Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Más te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gustas darse y maquillar Tú siempre a mí me dices que hay que tratar mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Que eres una porquería Que tala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez, tal vez suena un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería La gente lo pidió Hula 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 h con la cadera 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 No, no, no. Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trabo el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta lincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas No sé qué es que me lleves La cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto sólo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas el point que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Te esnuda, donde salió tanta maldad y tanta locura Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gusta Te me llenabas la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas te iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder, ponme tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por las dos Yo nunca te quiero perder, ponme tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por las dos Sing it No sé tanto me buscas, por qué será, por qué a mí No te puedo decir sin contestar esa pregunta Que eres lo que quieres, qué necesidad es la que tienes Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Para besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer ¡Vamos! 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 X-F our hearts X-T boots X-F sai X-T X-Es X-T 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 Así lo quiso el destino, mami. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver una bala sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Hablas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Tú me da vuelta, tú me descontrolas. No para de pensarte. Por ti me la paso, imaginando que. Imaginando que. Conmigo me casé. Conmigo. Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. No, 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 no. Tónde hace mi cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada minuto. No me da vuelta, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Por ti me la paso, imaginando que. Imaginando que. Conmigo me casé. Conmigo. Y por siempre te amé. We're ready. Imagínate que tú conoces lo que le conoces. Yo me convierto en lobo después de la toce. Si no tuviera mi loba pa' que la descoce. Me voy con la manada hasta que me descoce. Porque en la calle hay mucha compé. Siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola. Chiqui, 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 chica. Nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La catica no me controla. Estás dudando, yo lo sé. Pero me quieres a la vez. Solo pide que te dé. My love, que te dé. My love, que te dé. Mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo estoy cate. Dóme una vuelta, tú me descontrolas. No para de pensarte. Por ti me la paso imaginándote. Imagíname que. Conmigo me casé. Conmigo. Y por siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Cuando se me la pasa, nena, todas horas. Cada segundo, cada minuto. Me la vuelta, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Y me la paso imaginándote. Imagíname que. Digo, me casé. Conmigo. Y por siempre te amé. Si tú te vas, se muere el amor. Del que tú me das y llega el dolor. Seré un vagabundo solo en este mundo. Sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, se muere el amor. Amor. Del que tú me das. Me das. Y llega el dolor. Y llega el dolor. Seré un vagabundo solo en este mundo. Sin rumbo. Sin rumbo. Sin rumbo. Para que no te ibas, dile tu babe. Romántico, pero le metemos brutal. ¿Puestos seres? No, 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 no. Para mí. Cuando se me la vuelta, tú me descontrolas. Sin rumbo. Y me la paso imaginándote. You know. Contigo me hay que hacer. El que produce solo. Siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. Cuando se me la pasa, nena, todas horas. Cada segundo, cada segundo. Dime las vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada segundo. Y me la paso imaginándote. Imaginando que. Digo me casé. Oh, girl. Y por siempre te amé. Don, 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 don. Hey, hey. Ricardo Almeida. Puede hablar ahí. ¿Puedo decirlo en español? ¿Puedo decirlo en español? ¿Qué inglés? Espero que haya gustado No es reggaeton No es reggaeton Es reggaeton Espero que haya gustado El reggaeton Reggaeton Para mí fue una experiencia nueva Yo me gusté Las músicas me gustan y me gustan Quien sabe yo pase a tocar solo reggaeton Enfim Mandar um abrazo Mandar um abrazo Mandar um abrazo muito especial Para mi filha, mi esposa Que están aquí hoy Me presenciando Están con vergüenza de aparecer Na cama Mandar um abrazo para todo o pessoal Que está curtindo Agora eu sinto a sua dificuldade Em anotar nomes É, agora se sente né É As vezes o pessoal fala Manda abrazo, manda abrazo Mas se está só o DJ pessoal Só o DJ tocando E é ao vivo Ele não consegue mandar abrazo para vocês É rapaz O cara fica louco aqui Vocês não tem noção do tanto de botão que tem aqui Enfim, é isso Mandar um abrazo para todo o pessoal Falar para o Lindomar que eu não tomei café Eu só estou contente mesmo Sem café, eu não sou louco de tomar esse café Não O Hudson tem que mandar um abraço também para a galera Passou a parte dele ali Vem aqui cara Para quem viu o Fly, viu um monte de verso lá Está achando que ia ser briga aqui entre os dois Na verdade o Maciel já tomou o soco dele ali Já, já O Maciel já foi a knockdown, entendeu O Lucas tomou o soco antes Ele nem veio O Lucas já tomou a voadora antes Está doido, Lucas Miguel, vamos bater nele que ele já está estragadinho Para vocês terem uma ideia de quanto será Meio doido o negócio aqui Começamos tranquilo com Tocamos algumas coisas de funk E depois teve o hip hop Reggaeton E agora vem tecno E depois termina com o German bass Vai ficar pesado O bagulho é muito doido Fica pesado Mas isso é interessante É, a mistura é muito maluca Com músicas boas Em vários estilos musicais Certo, Ricardo? Certo, valeu Valeu, valeu A galera curtiu bastante Mega DJ Mega DJ